En los Estados Unidos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo que está ocurriendo en prácticamente todo el mundo. Subidas en los tipos de interés y una recogida masiva de estímulos monetarios. Esto se hace para secar la economía y, a través de una caída en la demanda agregada, controlar la inflación. ¿Cuáles son los efectos secundarios, entre otros? Que cuando suben los tipos de interés de referencia, que son los Federal Funds Rights, ¿qué es eso? son las tasas de interés sobre las cuales toma decisiones la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esas tasas pasaron en muy poco tiempo, desde niveles cercanos a cero, hasta casi el 5,5% actualmente. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Que todos los tipos de interés importantes para la economía han subido. Las tasas de interés hipotecarias, las tasas de interés para la compra de un auto, las tasas de interés para créditos estudiantiles, las tasas de interés para tarjetas de crédito. Entonces, por ejemplo, vámonos a las tasas de interés hipotecarias. Hace muy poco tiempo, las tasas de interés para las hipotecas en los Estados Unidos tocaron máximos de casi 13 años del 8%. Es una subida muy dura, sobre todo si tenemos en cuenta que las tasas de interés para las hipotecas se negociaban hace apenas año y medio entre el 2,5% y el 3,5%. Esto que significa en la práctica que una persona en los Estados Unidos que fuese a comprar una casa, por ejemplo, una casa por un valor de 400 mil o 500 mil dólares, fácilmente ha podido pasar de una cuota mensual de entre 1,300, 1,500 dólares a 3,500 dólares. Entonces, la cuota mensual de la hipoteca se ha más que duplicado y entonces eso tiene varias consecuencias. Que si los ingresos familiares, al momento del banco evaluar tu solicitud de crédito hipotecario, si tus ingresos familiares alcanzaban en el año 2001 para afrontar una cuota mensual de 1,500 dólares, esos mismos ingresos familiares ya no alcanzan en el año 2023, 2024, para afrontar una cuota mensual de 3,500 dólares. Entonces, de entrada, el banco rechaza tu solicitud de crédito, sencillamente porque tus ingresos familiares no alcanzan para cubrir esa cuota. Eso saca muchísima gente del mercado. En la práctica, ¿qué significa? Que muchos compradores potenciales directamente lo pueden comprar porque no son viables financieramente o no son sujetos de crédito para el banco. Eso retira demanda del mercado y es que, por otra parte, los precios de las casas se encuentran todavía en máximos históricos. Entonces, tenemos una situación bastante interesante. Los precios de las viviendas residenciales en los Estados Unidos siguen en máximos históricos. Pero es que, además, como los tipos de interés subieron, la cuota sube. No solamente porque el precio de la vivienda está en máximos, sino porque la tasa de interés sube, entonces la cuota mensual se vuelve impagable.